Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo. Estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. Muchos piensan que nos acercamos al periodo que precede a la segunda veña de Cristo, conocido como la Gran Tribulación. Definitivamente no podemos negar ni afirmar eso. Pero sí nos acercamos a tiempos bien difíciles para el mundo entero. Jesús nos habló acerca de las señales que precederían su segunda venida y el fin de todas las cosas. En Mateo capítulo 24 versículos 4 en adelante nos dice de la siguiente manera. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. En Lucas capítulo 21 versículo 11, Lucas acrescenta esto un poco más e incluye plagas. Dice habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares y habrá terrores y grandes señales en el cielo. Jesús dio estas señales hace dos mil años atrás frente al monte de los olivos. Hemos visto el cumplimiento de estas señales a lo largo de la historia desde hace dos mil años, desde que Cristo dijo y advirtió acerca de eso. Sin embargo, Jesús nos habla y nos dice que estas señales serán apenas el principio de los dolores, haciendo una analogía a una mujer que está encinta a punto de dar a luz. Cuando una mujer está encinta a punto de dar a luz, las contracciones y los dolores de parto aumentan en intensidad y en frecuencia. Pues así mismo serán las señales que apuntan a la segunda venida de Cristo. Veremos mucho, un aumento en las guerras y rumores de guerra. Veremos un aumento en los terremotos, en las plagas, en los levantamientos. Vamos a ver un aumento de estas cosas en intensidad y en frecuencia mientras más nos acercamos a la segunda venida de Cristo. En la actualidad estamos viviendo por una crisis global que ha paralizado al mundo entero. Actualmente las Naciones Unidas están diciendo que se aproxima una gran hambruna que afectará al mundo entero. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han advertido de que viene una recesión económica que va a ser peor que la de 1928 con la Gran Depresión. ¿Sabes? Estamos viendo cosas que dan a pensar mucho de lo que puede suceder. En Estados Unidos estamos viendo una polarización tremenda racial entre blancos y negros que podría desencadenar en un levantamiento o una guerra civil en la Nación Norteamericana. Aquí en Puerto Rico estamos viendo como ya se están reportando fallas en los muelles, en el puerto de San Juan, donde entra el 85% de los alimentos que nosotros consumimos aquí en Puerto Rico. De haber una paralización de los muelles, aquí en Puerto Rico habrá hambre, habrá desesperación, habrá una situación muy, pero que muy peligrosa. Y eso es lo que ya se está rumorando. Algo se aproxima en el mundo y aquí en Puerto Rico. Ya estamos viendo que hay varios supermercados aquí en Puerto Rico que están limitando los productos por persona. Ya esto huele mal. No sabemos qué es lo que viene, pero viene algo malo. Y debemos estar preparados para lo que viene y confiar en el Señor que Él es soberano y Él hará conforme a su voluntad. Pero vienen tiempos difíciles y la Iglesia de Cristo debe estar preparada, ya sea que esto sea el comienzo de la Gran Tribunación o no lo sea. Pero debemos estar preparados, confiando siempre en el Señor. Y nada, pronto estaremos hablando de estos temas y mucho más en próximos videos. Dios les bendiga.